Hola, quiero que conozcan a José y Mónica. Ellos acaban de llegar a casa después de un duro día en la oficina. Los dos tienen hambre y no quieren tomarse la molestia de cocinar ni de ir a comprar comida para llevar. ¡Qué difícil! ¿Qué más podrían hacer? Mónica sugiere conectarse a Internet. Ella lee sobre este nuevo sitio web llamado hoynococino.cl, una simple solución para un gran problema. En vez de que José y Mónica enfrenten una noche muertos de hambre, ellos tienen fácil acceso a pescado, hamburguesas, pizza, comida asiática, griega, hindú, mexicana. Bueno, si puedes comerlo, puedes conseguirlo. Veámoslo desde un punto de vista comercial. Conozcan a Sancho. Tiene su propio restaurante mexicano. Las ventas han sido bastante buenas desde la apertura, pero Sancho quiere tener más movimiento y aumentar sus ganancias. Ella tiene un sitio web, sin embargo no puede desordenar desde ahí. Sancho quería tener la alternativa, pero era un extra opcional muy caro cuando él comenzó a desarrollar el sitio. En todo caso, él no se dio por vencido. Sancho ha explorado muchas alternativas, pero ninguna funcionaba para su negocio. El sueño de Sancho es que gente como José y Mónica escojan Sancho como comida para llevar, con la conveniencia que tenga entrega a domicilio. Así que cuando Sancho encontró hoynococino.cl, sus sueños se hicieron realidad. Son muchos los beneficios que Sancho podría obtener. Primero, él puede integrar fácilmente el sistema para ordenar directamente desde su sitio web ya existente, sin una inversión importante, ayudando a sus clientes ordenándole directamente a él. Incluso, Sancho puede personalizar su hoja de pedidos para que sí coincida con su sitio web, por lo que todo es único. Así, cuando José y Mónica ordenan, pareciera que lo estuvieran haciendo directamente a Sancho. Y cuando Sancho recibe la orden, simplemente la marca como leída y le hace clic en para reparto a domicilio. Sancho piensa, esto es asombroso, porque Sancho obtiene más ventas, soporte las 24 horas, precios competitivos por el servicio, programas de fidelización para los usuarios. Y lo mejor, marketing utilizando medios de comunicación social y SEO, posicionamiento en buscadores, todo lo que él y cualquier otra empresa de comida para llevar necesita. Con hoynococino.cl, Sancho obtiene todo lo que desea. Tiene mucho más trabajo ahora y sus ganancias han aumentado en un 65%. Y como Sancho ha usado hoynococino.cl, tiene la capacidad de manejar grandes pedidos y realizar un seguimiento de todos los movimientos y los ingresos. Así que si usted quiere llevar su negocio de comidas a un nivel superior, contáctenos ahora. Hoynococino.cl, suministro digital para el estómago.